Bien, buenas tardes. ¿Cómo fue el fin de semana? Precioso, me fui para Florida, descansé, abrí almacenes sábado, que está abierto todavía para los que no sabían. No, divino, caminás ahí con familia, pase precioso, descansando con Dante, los dos. ¿Cómo le va un chivabito? ¿Qué tal? ¿Para qué? ¿Para condicieron las usadas? No, para los uruguayos que quieran participar del programa de semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro de dos figuras que estaban haciendo chispa y ahora... ¿Está chequeado? ¿Está chequeado 100% Gustavo? Y es más, es exclusivo de Algo Contigo. ...de nuestra y exclusiva y bueno... ¿Quiénes serán? Sí, son solamente tres funciones mi viejo y soy yo la que está en el... ¿Tres funciones? Bueno, pelotazos... Creo que me parece que fue el primer año que estaban. Sí, 2014 y 2015. Yo también iba a... ¿Anda bien? Bien, excelente. ¿Quería preguntarle algo? Para nada. Entre nosotros no hay secretos. Si a usted no le... Pregunte, pregunte. ¿Tiene que ver con su vida privada? ¿Le joden o...? No, para nada. Para nada. Estoy orgullosa de trabajar en un programa de espectáculos, por lo tanto... Hola, Luis. Hola, Luciana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué joda? No, porque lo que pasa es que nosotros pensábamos... Nuestra mujer, nuestra hija... Yo decía el choclo, pero... ¿Cómo haces el hígado de la parrilla? En esa tomate de agua... Un uruguayo que está del otro lado del charco, estoy hablando de Juanse, que vuelve al teatro Portenio. Sí, puedo decir algo porque acá no se oculta nada, ¿verdad? William, la hermana... De, de, este... Fuerte, intensa. Eso significa para mí. Bueno, también está... Textual. Aclaro por los dos, yo no te enamoras, ¿cómo sos? Y, intensa. Y ahí pusieron el titular. Bueno, está, pero lo dijiste...